...discusión, tanto de científicos de CIMIT como de científicos colaboradores que platican sobre su trabajo. La idea es inspirarnos para hacer más trabajo, supongo, y para obtener nuevas ideas. Es un gran gusto y un placer presentar hoy en día a un investigador destacado de México, el doctor José Castillo, quien trabaja en la Universidad Autónoma de Yucatán. Yo he conocido al doctor en el surco, ahí en el estado, donde él ha estado trabajando y colaborando con nosotros en el desarrollo de una de las plataformas. La plataforma se encuentra en Yashkava y creo que lo que ha sido interesante es el hecho que la plataforma trabaja con Milpa, trabaja con esta integración y ese conocimiento tradicional y cómo lo llevamos a la parte científica. Muy importante, como uno de los investigadores más importantes de la región de la península, ha publicado más de 15 artículos de investigación, 9 capítulos de libros, y ha participado en múltiples eventos académicos especializados, tanto nacionales como internacionales. Gracias al doctor, también tenemos varios estudiantes trabajando en los proyectos, especialmente en el proyecto de Milpa, Yucatán, financiado por City Banamex y por la Fundación Haciendas del Mundo Maya. Pues bienvenido y muchas gracias doctor por venir hasta acá. Buenos días, pues antes que nada quiero agradecer mucho el hecho de que me hayan invitado a compartir esta experiencia que tenemos en el estado de Yucatán, particularmente, pero de alguna manera en los tres estados de la península hemos estado pues haciendo algunas cosas relacionadas. El tema que pues voy a compartirles es sobre innovación en el sistema Milpa de la península de Yucatán, con algunas lecciones que pues hemos aprendido durante algunos años. Bueno, como primer lugar, pues me gustaría señalar que el 98% del maíz en Yucatán se produce atemporal, son estadísticas oficiales, es apenas un pequeño porcentaje que se da en condiciones de riego, particularmente en el sur y en el oriente del estado. Más del 80% de la producción de maíz se da en la Milpa y especialmente con productores de autoabasto. Entonces, una característica de la Milpa es la alternancia en el uso del predio, es decir, se requiere un barbecho de la vegetación para que puedan recuperarse las propiedades, propiedades que le permiten su sostenibilidad y que para este caso particular, cuando hablamos de Milpa, entonces estamos hablando de un sistema milenario, un sistema que pues se estima tiene por lo menos 3.5 milenios. Esto pues nos da una idea de que el sistema pues ha sido sostenible, sin embargo más recientemente sabemos también de que se encuentra en crisis. Y una crisis que pues de alguna manera se ha estado intentando resolver. También me gustaría señalar que la Milpa se da en condiciones de suelos un tanto difíciles, porque entonces estamos hablando particularmente del estado de Yucatán con alrededor de 80% de suelos pedregosos, leptosoles principalmente, leptosoles y rencinas. Esto pues de alguna manera limita su uso más intensivo, es decir, la introducción de la maquinaria. Y por eso es que pues un sistema como Milpa, que se basa en labores manuales, entonces se adapta perfectamente al suelo, al ambiente, al suelo, pero al clima también que es altamente variable. Bueno, este es más o menos el paisaje que tenemos en muchas de las partes donde se practica la agricultura con base a Rosa, tumba, quema en la península de Yucatán. Esta otra imagen pues es similar, los cultivos que se dan en el sistema Milpa son principalmente maíz, frijoles y calabaza, pero hay quienes señalan que en el sistema Milpa se pueden cultivar hasta 110 especies. Bueno, más en el sur y en el oriente de Yucatán podemos encontrar áreas un tanto menos pedregosas, dominando en algunas partes los lubisoles o suelos rojos y en porciones más pequeñas los suelos gleisoles y vertisoles, pero su extensión es muy limitada. Bueno, como sistema se basa en este principio general, que es por ejemplo cuando se quema, se da pues la presencia de fósforo aprovechable, potasio, magnesio y calcio intercambiable, esto es poco después de la siembra, sin embargo después de dos, tres años de cultivo consecutivo, entonces empieza a haber una merma en la materia orgánica, también se empieza a notar un incremento de las arbences o de las malezas y como consecuencia los campesinos tienen que abandonar la parcela para ocupar otra parcela e iniciar de nuevo todo el proceso. Entonces, sólo para tener idea también, esta es la evolución de la milpa que se hace en el estado de Yucatán, desde 1935 hasta el año 2000, entonces ha estado creciendo en superficie en general, sin embargo se presenta esta crisis que les comentaba al principio, es decir, como los periodos de barbecho se han reducido, entonces el rendimiento, las propiedades del suelo y en consecuencia el rendimiento del cultivo se ha venido a la baja también. Bien, y ante esto, cuáles son las innovaciones que se han estado introduciendo, en los años 80 estuvo el maestro Hernández X en el municipio de Yaxcabá con un grupo de discípulos y en este proceso hizo toda una investigación exhaustiva del sistema milpa, también durante este proceso formó a un grupo de agrónomos, biólogos, un grupo interdisciplinario, antropólogos, economistas, etcétera. Entonces, de las cosas que hicieron fue prácticamente desarrollar algunos experimentos encaminados a dar respuesta a esta merma de la calidad del recurso en el cual se lleva a cabo la milpa. Y bueno, como parte también de todo este proceso de investigación, durante los 80 encontraron que de las innovaciones que se estaban introduciendo en el sistema milpa, están los herbicidas, para ese momento el 79% de los campesinos habían estado adoptando el herbicida como uno de los insumos para poder aliviar un poquito esta crisis de la merma de la calidad del recurso. También los fertilizantes, la mecanización se da en el estado de Yucatán, pero como les comenté, en una extensión relativamente menor. Los maíces mejorados se incorporan tanto en el sistema milpa, pero en muy poca extensión. Más que nada, esto se da en los sistemas mecanizados. Y la irrigación, como les he comentado, se da en una extensión muy limitada. Una tecnología, una innovación que se hizo presente hace algunos años en el estado de Yucatán, fue el cultivo de maíz por el método de trasplante. Es un sistema que fue desarrollado por el doctor Larqué en el Sisi, y pues consiste en un paquete que incluye semilla mejorada, riego, fertilización, trasplante y una alta densidad de siembra. De todas estas innovaciones no existe duda de la funcionalidad de cualquiera de estas. Sin embargo, hay un problema que yo, por lo menos me ha tocado observar, que muchas veces estos insumos se utilizan inapropiadamente. He visto, me ha tocado ver cómo de repente hacen aplicación de herbicidas e intoxican prácticamente toda la milpa. Y bueno, a veces se aplican los fertilizantes o los herbicidas, pero se hace a destiempo, es decir, a destiempo con la fase crítica para el cultivo. Y como consecuencia, pues es como no haber hecho nada. Bueno, la otra parte de las innovaciones que se han estado desarrollando en la península de Yucatán, son aquellas con una base agroecológica, es decir, basado en el uso de insumos de producción local y sinergias para estimular una agricultura sostenible. Entonces, en este contexto, los cultivos de cobertura, que bueno, pueden haber algunas definiciones, por ejemplo, abonos verdes, cultivos de cobertura como leguminosas o gramíneas, o la mezca de ambas, que sirve para mejorar los sistemas de producción. Como abonos verdes, cuya única función, pues es mejorar la fertilidad y el ciclaje de los nutrimentos. Como cultivos de cobertura, que incluye la supresión de arbences, control de plagas, enfermedades, fijación biológica del nitrógeno, mejoramiento de la calidad del suelo, conservación del suelo y de la humedad, producción de alimento, de forraje. Los cultivos de cobertura son útiles también para el combate de la degradación de suelos en pendientes, cuando son utilizados en los sistemas de rosa tumba quema, o cuando es cultivado continuamente con cereales. También parte de estos cultivos de cobertura son tradicionales, por ejemplo, en Centroamérica existe el tapado, que es un sistema que se conoce y se practica en lugares donde hay un exceso de la humedad. Bueno, los cultivos de cobertura se pueden utilizar como sistemas de intercalación y entonces se hace un aprovechamiento de la tierra en espacio y tiempo, aunque muchas veces lo que ocurre es que hay un rendimiento individual menor, pero la tasa de equivalencia de la tierra usualmente compensa esta disminución del rendimiento individual. Hay también un aprovechamiento del efecto extractivo por el cultivo continuo. Los cultivos de cobertura pueden sustituir hasta 150 kilogramos de nitrógeno, por ejemplo, con el uso de la mucuna. Los cultivos de cobertura contribuyen también en el control de las arbences, por ejemplo, hay varios trabajos que se han llevado a cabo en la universidad, a través de un grupo del manejo de recursos naturales que tenemos en la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia, en donde se ha observado la disminución, por ejemplo, de la germinación de algunas especies como estas que están aquí, utilizando a la mucuna y a la canabalia, porque presentan sustancias alelopáticas. También se ha observado una menor diversidad de las arbences emergidas en campo y en el banco de semillas de milpas, con labranza mínima, y mucuna en una comunidad del estado de Yucatán. En un primer ciclo de cultivo, de producción, no se encontró el efecto de diferentes leguminosas en el control de las arbences. Otros trabajos, por ejemplo, después de seis ciclos de cultivo, la mucuna intercalada al maíz, redujo a 50 gramos de materia seca por metro cuadrado la biomasa de las arbences. También ha habido reducción de la densidad y el número de especies, y la biomasa de sorgón, que pues es una de las especies que más afectan en sistemas especialmente mecanizados, de Campeche, por ejemplo, y en algunas partes del estado de Yucatán. También se ha encontrado una reducción de la biomasa de las arbences en un segundo y un tercer ciclo de cultivo, cuando son utilizados leguminosas de cobertura. Bueno, este es un… es una… es una gráfica donde… donde se probaron, bueno, que nos muestra, de un trabajo que se hizo para el control de las arbences, se probaron diferentes coberturas vivas y muertas, por ejemplo, mucuna canabalia como coberturas vivas, leucaena, lisiloma como coberturas muertas. Y también se utilizó el herbicida, el desierve, y parcelas en donde no hubo… no se sembró maíz. Y entonces, los resultados indican que, por ejemplo, para la mucuna es donde hubo una… perdón, una menor cantidad de arbences. Bueno, otra de las cosas que se ha hecho con relación a los cultivos de cobertura, es la evaluación de algunas propiedades del suelo, o algunas propiedades relacionadas con el cultivo de estas leguminosas. Por ejemplo, cuando se ha sembrado canabalia, para evaluar diferentes materiales, se encontró que hay una pobre formación de nódulos, y los pocos nódulos que se encontraron en estos materiales son pálidos, indicando de que hay poca fijación del nitrógeno. Sin embargo, posteriormente se hicieron otros trabajos, cuando… en donde se evaluó canabalia y mucuna, se encontró que hay una mayor presencia de nódulos en mucuna que en canabalia, de hasta 53%, pero son activos en relación con las encontradas con canabalia, que fueron 58, pero inactivos. En cuanto a la hojarasca, es una hojarasca de alta calidad, pero su descomposición está en asincronía con el cultivo, y este es uno de los retos que tenemos, particularmente para ambientes estacionalmente secos, en donde es difícil hacer un sistema de rotación, y utilizar el mulch para sembrar un cultivo principal, como en el caso del maíz. Y con relación a esto, lo que se puede encontrar es que ocurre en el mes de marzo, es decir, después de que ha concluido el ciclo del maíz, y eso es como consecuencia de que la biomasa acumulada por la mucuna, ocurre después de la cosecha. Lo que no sabemos exactamente, es qué pasaría en el siguiente ciclo de cultivo. Y en cuanto al pH del suelo, al parecer hay una disminución de los valores del pH del suelo, cuando son utilizadas algunas de estas plantas como coberturas, por ejemplo, Fasciolus lunatus, Fasciolus vulgaris, o mucuna. Y cuando hablamos del efecto de las coberturas en el rendimiento del maíz, entonces hay un trabajo de un compañero en el campus, en donde él registró hasta mil kilogramos de grano de maíz, utilizando mucuna durante cuatro ciclos de cultivo. Y en un trabajo que a mí me tocó llevar a cabo durante tres ciclos de cultivo, el rendimiento de maíz que encontramos es de 400 a 900 kilogramos por hectárea. Otro trabajo que hemos desarrollado incluye la roturación mínima o labranza mínima, y eso lo llevamos a cabo en el centro del estado, en una comunidad de lo que fue la zona enequenera. Entonces, encontramos allá rendimientos de hasta 1,588 kilogramos de grano de maíz, contra 800 que es el que se encuentra normalmente en la milpa. Bueno, les señalaba anteriormente que tal vez un problema que ocurre cuando se siembra la mucuna intercalada con el maíz, es la sincronía que se da entre la producción, la descomposición, la mineralización y la mineralización, con lo cual es difícil que coincida con la producción de maíz. Esto es lo que normalmente ocurre, por lo menos en el estado de Yucatán, o sea, después de la cosecha es cuando se da la máxima acumulación de la biomasa. Esto es en contraste, por ejemplo, en regiones donde la precipitación se da en mayor cantidad y prácticamente durante todo el año, lo cual puede permitir la acumulación de la biomasa de la mucuna y una vez que está a punto de concluir el ciclo de la mucuna, se chapea, se hace la siembra y todo este material que está en el suelo se descompone y queda prácticamente disponible para el cultivo principal, que en este caso puede ser maíz. Bajo estas condiciones es posible obtener hasta cerca de 5 toneladas de maíz continuamente durante alrededor de 14 años. Bueno, entonces una cosa que nosotros pensamos, ¿será que los cultivos de cobertura pueden contribuir a mejorar un rendimiento sostenible del maíz? Entonces, pues es una cuestión que no tenemos toda la seguridad porque por lo menos en los sistemas o en los trabajos que a mí me ha tocado participar, el uso de estas estrategias son solitas, son aisladas y no hay una complementación con algunos insumos externos, así como para propiciar en un principio la acumulación de la biomasa de estos cultivos y que finalmente pudieran ayudar a mejorar estos sistemas. Bueno, entonces en un ejercicio que hicimos con base a la milpa tradicional, la milpa intensiva que se basa en un proceso de roturación del suelo, roturación mínima y el uso de los abonos y cultivos de cobertura, estos fueron los resultados que encontramos. Bueno, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que en la milpa intensiva, pues hay un incremento de la fertilidad, hay una disminución de las arbences, el rendimiento, o sea, es donde se obtienen los mejores valores de estos indicadores, mayor rendimiento de maíz, menor presencia de arbences y un incremento de la fertilidad. Y en cuanto a los abonos verdes, hay abonos verdes y cultivos de cobertura, hay una disminución de las arbences, sin embargo, el rendimiento del maíz prácticamente es igual con el sistema tradicional. Por otro lado, cuando hablamos de la disponibilidad de alimentos y forraje, podemos observar que en lo que es milpa intensiva, se obtiene una cierta cantidad de forraje por el uso de las leguminosas, especialmente de la mucuna, que esto es similar con los abonos verdes y cultivos de cobertura. Y en cuanto al uso forrajero, ahí coinciden tanto milpa intensiva y abonos verdes y cultivos de cobertura. No más que tenemos un problema, por ejemplo, en lo que es la adopción, pues por lo menos en ese momento, estoy hablando de entre 1996 y 1998, la adopción la adopción de cualquiera de estas innovaciones era relativamente baja. Y esta adopción baja obedece a que, por ejemplo, en la milpa intensiva, aunque el rendimiento es mayor, pero se requiere de insumos externos, por ejemplo, se estaban utilizando abonos como gallinaza, como composta, variedades de alto rendimiento de maíz, que a mí de hecho me tocó registrar hasta cerca de 4.5 toneladas de maíz. y también se incluye una labor intensa para la preparación, para la roturación del suelo, que es una roturación manual. Entonces, este es un proceso bastante pesado, con lo cual, pues es difícil de pensar que la gente va a adoptar una innovación que involucra mucho esfuerzo e insumos. Y por el lado de los abonos verdes y cultivos de cobertura, se presenta algo similar, aunque en menor medida, pero aquí también la explicación de esta menor adopción con relación a la milpa, por supuesto, es porque en el caso del uso de la cobertura, al ponerse en el sistema, lo que hace es sustituir el uso de otros cultivos tradicionales que tal vez sean de más utilidad para los campesinos. Otra cosa que observamos dentro de los indicadores es que en la milpa intensiva y con cultivos de cobertura se da una disminución de la diversidad. poco de las de los indicadores que estuvimos registrando en este proceso y bueno qué es lo que se tendría que hacer para poder incrementar el uso de los cultivos de cobertura, por ejemplo pues es pensar en la diversificación de especies o de manejo, por ejemplo existen algunos cultivos como la vigna unigulata que es una especie altamente resistente a la sequía o la canabalia y que son cultivos que pueden incluirse bajo este concepto de cultivos de cobertura que puede ser más adaptables a las condiciones de escasa precipitación como en el caso de Yucatán. Entonces también habrá que valorar el balance entre beneficios y servicios que proveen estos sistemas beneficios como por ejemplo la provisión de alimentos a las familias o la posibilidad de la intercalación de estos cultivos con otros sistemas por ejemplo la agroforestería o la utilización o sea la diversificación a través de la utilización de los granos o la biomasa producida como forraje que de hecho entre el 97 y 98 se dio todo este proceso prácticamente de una adopción muy baja de esta tecnología no solamente en el estado de Yucatán sino en todo el sureste del país porque teníamos un proyecto de colaboración con diferentes grupos universidades ONGs que estaban promoviendo y utilizando los cultivos de cobertura en los estados de Yucatán Campeche Quintana Roo Veracruz Chiapas y Oaxaca y entonces este fenómeno fue similar en estos estados entonces como consecuencia de esto que estaba ocurriendo entonces empezamos a evaluar el uso forrajero de la mocuna y encontramos algunas cosas pienso yo interesantes que de alguna manera han servido para mejorar la adopción de no solamente de la mocuna sino también de otras especies como cultivos de cobertura entonces y una posibilidad también para poder mejorar estos procesos de adopción pues es tener una estrategia que permita una vinculación entre la estación experimental en este caso nosotros llevamos a cabo diferentes trabajos de experimentación para el uso de la mocuna en la universidad se hicieron los análisis químicos la degradabilidad de pues de las muestras la preferencia ensayos de preferencia del grano de la vaina del fruto entero en borregos cabras y también la respuesta biológica de los animales consumiendo este recurso también se hizo la evaluación de la producción de leche en cabras entonces se requiere de esta vinculación de trabajo en estación experimental pero también trabajo en comunidades en donde se pueden aplicar diferentes técnicas participativas como los grupos focales los grupos de discusión la lluvia de ideas entrevistas observación participante talleres y encuentros para el diagnóstico la planeación el diseño la experimentación el monitoreo y la evaluación de todas estas innovaciones que se estarían incorporando en los sistemas de producción también es importante la difusión de estas innovaciones a través de campesino a campesino porque muchas veces es más fácil que un productor se convenza cuando otro productor le va explicando los resultados que va obteniendo de los diferentes trabajos y bueno también todo esto puede servir como para ir generando tecnología que a veces puede ser nocional y posteriormente desarrollarla a fondo entonces cuando hablamos de cómo podemos incrementar el potencial de uso de las coberturas pues podríamos pensar en la producción de forraje o sea la diversificación que estaba señalando hace un momento pensar en el sistema cuánto es lo que se produce de maíz en el sistema por ejemplo en muchas de estas comunidades donde hemos estado haciendo estos trabajos la producción de maíz solo alcanza para tres o nueve meses en algunos casos en los mejores casos entonces todo eso nos permite entender que siempre va a haber un déficit en lo que es la producción de maíz la canabal y la mucuna pueden aportar cantidades significativas de grano y que si se tiene este grano y que tal vez no sea de consumo directo para la gente pero puede ser utilizado para la alimentación de los animales y como consecuencia puede haber más maíz para el consumo humano o sea los rendimientos por ejemplo del grano de canabalia va entre 300 en años con muy poca precipitación hasta 3100 kilogramos por hectárea en años más favorables y de la mucuna de 300 kilogramos a 1750 kilogramos en años favorables de la vigna ungiculata se pueden obtener rendimientos desde 300 hasta 1200 kilogramos entonces la utilización forrajera en la utilización forrajera por ejemplo se puede sustituir de 25 a 30 por ciento del grano de maíz por canabalia o mucuna en aves y en cerdos y la sustitución del suplemento total en el caso de rumiantes en ovinos la ganancia de peso cuando se ha utilizado mucuna en particular puede ser de hasta 63 gramos por este 63 gramos por animal y por día en cabras la producción de leche alcanza hasta 600 gramos estos son algunos de los resultados que hemos obtenido cuando hemos hecho la evaluación de estos de esos materiales entonces las coberteras pueden estar asociados a los sistemas de producción animal y complementar muy bien los sistemas y ser complementarios a los sistemas de producción de maíz por ejemplo aquí es una comunidad que está en el sur del estado de Yucatán en donde se probó la mucuna y después de la cosecha del maíz se cosechó el forraje de la mucuna y fue ofrecido al ganado pero también a los cerdos la mucuna es una especie que para su utilización requiere de poca inversión si se tiene un molino como este que vemos aquí es muy fácil de integrar en el sistema de producción sin embargo cuando no se dispone de esto los animales pueden utilizar aquí vemos los frutos y los cerdos recogiendo estos frutos directamente del suelo entonces si se dispone de un molino como este se puede utilizar para mejorar un poco la utilización hacer un poco más eficiente el uso desde el punto de vista digestivo bien entonces el uso de las coberturas para el caso de la península de Yucatán se ha dado desde 1992 y bajo el marco conceptual de integrar el conocimiento campesino y científico es un esquema que se maneja en el departamento de recursos naturales de la universidad y en 1996 se creó una escuela de agricultura ecológica y en su plan curricular incluyen a los abonos verdes y cultivos de cobertura por lo tanto es importante su difusión a través de los egresados también se ha tenido varios trabajos de colaboración con la Semarnat Conafor y la Wadi desde 1998 hasta el 2008 y con la idea de compartir y fortalecer las experiencias a través de talleres participativos bueno en se ha identificado que los factores que favorecen la adopción están relacionados con la posibilidad de cubrir varios objetivos el esquema de aprendizaje de campesino a campesino constituye una estrategia de evaluación y difusión bajo condiciones específicas y bueno esto en general es lo que nosotros hemos hecho relacionado con innovaciones para la milpa para el sistema milpa en el estado de yucatán con el enfoque agroecológico y bueno de las lecciones que hemos aprendido es que por una mayor presión en las sierras de cultivo los campesinos mayas han adoptado innovaciones de la agricultura industrial el cultivo intercalado de cultivos de cobertura ofrece un potencial para mejorar el sistema pero bajo la premisa de una función múltiple las coberturas han tenido su mayor impacto en el control de arbences en la producción y en el aprovechamiento del forraje en la fertilidad del suelo las coberturas indican inconsistencia por lo tanto se requieren mayores trabajos de investigación en rendimiento del grano de maíz con coberturas se ha mantenido similar que en las parcelas control no obstante se tiene la ventaja adicional de la producción de forraje o alimento humano la adopción de coberturas depende de la facilidad de su integración y su contribución al sistema milpa básicamente bueno esto es lo que yo quería compartir con ustedes gracias por su atención soy Horacio Fuentes gracias por su explicación por qué la mucuna yo sé que es este una un cultivo es una leguminosa de india y que usted dijo que no es consumo del humano pero tiene grandes propiedades para el cerebro y el alzheimer eso lo aprovechan bueno la la primera no este por qué mucuna eh mire lo que pasa es que allá por ahí de los noventas hubo un entusiasmo en centroamérica y esto contagió a todo el sureste de méxico y como se dieron también este varios proyectos a través de la fundación rockefeller y estaba también como la necesidad de mejorar estos sistemas de rosa tumbaquema entonces se eligió en este caso a la mucuna por ese mismo entusiasmo sin embargo comentaba de que si bien es cierto de que la mucuna tiene todo este potencial tiene alta producción de biomasa muy competitiva control sobre las arbences control sobre nematodos puede proveer forraje etcétera sí pero en términos de la adopción por lo menos en lo que fue hasta 1997 1998 era relativamente baja y entonces un tanto por eso en la facultad en donde de donde yo vengo vimos que pudiera haber la posibilidad de llevar a cabo algunos trabajos de investigación enfocados a evaluar la calidad nutricia de la mucuna y así fue como desarrollamos varios trabajos con énfasis a su utilización como forraje pero simultáneamente entre el 98 hasta el 2005 estuvimos haciendo una evaluación de diferentes especies por ejemplo vigna ungiculata evaluamos alrededor de 100 genotipos variedades de vigna ungiculata también hicimos una evaluación de diferentes de otras por ejemplo canabalia dolicos diferentes mucunas porque se tenía solamente una entonces estuvimos probando otras tal vez que no sean tan agresivas como la que se tenía al principio y que pueda ser más compatible con el cultivo del maíz pero si se han estado evaluando otras especies y en cuanto a su utilización existe un renovado interés de utilizar este principio que tiene la muguna que es la L-Dopa hay un compañero de una universidad de Inglaterra tenemos un trabajo en coordinación con el Simbestap Irapuato en donde se está haciendo la evaluación de diferentes xenotipos de muguna especialmente para atender este tema gracias hola buenas tardes gracias por la presentación fue una presentación bastante amplia yo quisiera retomar la primera parte de la presentación donde habla que el sistema Milpa es un sistema de cinco milenios y que ha mostrado su persistencia su sobrevivencia y me pregunto que tanto valdría la pena ver no enfocarnos tanto en que le llevamos a los campesinos sino ver como ellos en las en la dinámica actual y con los desafíos actuales están innovando reconociendo que es un sistema que seguramente en esos cinco milenios ha cambiado en el tiempo y algunos han demostrado que sí que ha habido algunos cambios como la introducción de estas innovaciones industriales pero también esa apertura de decir quizás podríamos ya aprender o identificar lo que ya en campo se está haciendo y fortalecer procesos entonces mi pregunta es si se ha explorado ese camino y en el caso y si le vería algún potencial en el caso de que no si vería algún potencial de empezar este diálogo con los campesinos sobre innovaciones a partir de lo que ellos ya están innovando como respuesta porque finalmente ha sido un sistema que ellos han desarrollado sin la ayuda de los científicos tal vez sean muy esporádicos bueno primero a lo mejor no he explorado muy bien esta capacidad de innovación de los campesinos seguramente lo hay por ejemplo hay una variedad de maíz que en la comunidad de Shoy fue desarrollado que se llama por eso también se llama Nalshoi y que de hecho documentó el doctor Mauricio Bellón como un hecho que se dio a través de esta innovación campesina y yo no dudaría de que si hay esta capacidad de innovación de los campesinos pero más como les decía a partir de los ochentas que inició todo este trabajo del doctor Hernández X en el municipio de Yaxcaba entonces ellos mismos fueron identificando que se estaba dando más esta incorporación de algunos componentes de la agricultura convencional o industrial bueno si Carolina para agregar creo que digo está Eric escuchándonos en la en la línea creo que si Eric y Vladimir quien trabajan contigo se vieron aquí creo que estarían diciendo que sí que efectivamente esta es la parte que de alguna manera están tratando de identificar creo que hay muchos estudios en UBI y muchos estudios como de la milpa que ha sido históricamente pero creo que la gran oportunidad que se está tratando de apoyar y donde creo que necesitamos como que esa multidisciplinaridad es justo esto como desde la innovación del productor dentro de un contexto cambiante entonces el productor va a innovar no es algo estático como se puede integrar el conocimiento tradicional con la parte de la investigación y creo que un poco la tesis de la investigación está acá y el conocimiento tradicional está del otro lado es algo que tenemos que sobrepasar creo que está más integrado de lo que luego nos demos cuenta bueno yo tengo una una curiosidad de saber un poquito qué tanto estas experiencias que han tenido a lo largo de los años como bueno dado que usted maneja por ahí dos plataformas de investigación o está manejando una y está en proceso otra según entiendo cómo toda esta experiencia se ha retomado para pues para no repetir algunos estudios algunos resultados que ya se han tenido cómo se ha retomado toda esta experiencia en los trabajos que se están haciendo en las plataformas de investigación con relación al uso de las coberturas como les comentaba si bien tiene un efecto determinante por ejemplo la mucuna en el control de las arbences pero no queda muy claro cuál puede ser ese papel para mejorar el rendimiento del maíz o el rendimiento es relativamente bajo por un lado y por otro lado se requiere también evaluar a más profundidad qué tanto el uso combinado de una cobertura con algún insumo como el fertilizante y como el herbicida puede contribuir a mejorar esto eso no lo sabemos exactamente y tal vez sea oportuno en este proceso del desarrollo del trabajo de las plataformas incorporarlo para poder conocer mejor esta respuesta pero por ejemplo en el caso de la integración de otras especies decía que evaluamos faciolus lunatus como una de las que se cultivan en la milpa sin embargo aunque fue mejor que dos que otras dos leguminosas que también se dan en la milpa pero tiene problemas posteriores porque presenta un complejo de virosis yo no sé cuál sea pero hay después de dos o tres años consecutivos de cultivar algunas de estas que se dan en la milpa empiezan a presentar este tipo de problemas cosa que no ocurre normalmente con la mucuna por lo menos en lo que me ha tocado observar durante largo plazo si hola la milpa como lo practican en yucatán lo consideras como sistema sustentable la milpa yo pienso que hasta la fecha presenta varios elementos de sustentabilidad sin embargo también presenta crisis y la explicación de esto es la incorporación de insumos externos en el sistema como los fertilizantes como los herbicidas como la necesidad de restaurar las propiedades del suelo que están relacionadas por ejemplo con un mayor incremento de las arbences después del segundo o tercer año consecutivo de cultivo que eso ocurría de por sí pero ahora como el barbecho se ha reducido más pues está influyendo todavía en mayor medida para que se dé esta merma del rendimiento de los cultivos que se dan en la milpa como el maíz los frijoles las calabazas los hives etcétera entonces si todavía tiene elementos de sustentabilidad como por ejemplo la adopción la mayor parte de la gente que hace milpa a pesar de todas estas limitantes que pueda tener gracias de nada si no hay más preguntas tenemos también creo que alrededor de 15 personas en línea doctor y el seminario está grabado y va a estar disponible como todos los seminarios en la página de Insight Summit entonces muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias de nuevo por su excelente seminario de nuevo muchas gracias le agradezco su paciencia a esta presentación gracias 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 Gracias.